ÉSICA presenta Abraza el éxito esta Navidad Esta campaña celebra tus logros y ve por más Aprovecha las compras de último minuto y conquista más ventas ofreciendo las mejores alternativas de regalo en tres simples pasos 1. Planifica tu campaña Recuerda definir cuánto quieres ganar esta campaña Calcula a cuántos clientes necesitas llegar 2. Revisa las alternativas de regalo de ÉSICA En tu catálogo y en tu guía de negocio busca aquellas alternativas que te dan más ganancia y gustan a tus clientes Seguramente a sus conocidos también les gustarán 3. Haz una lista de regalos con tu cliente Repasa con tu cliente los regalos que necesita Para el intercambio de regalos en el trabajo Las mamás de los amigos de sus hijos Sus vecinos, etc. Así no se olvidarán de nadie Pregúntales por su edad, personalidad y gustos Apóyate en el formulario lista de regalos navideña Y comparte catálogos virtuales Es la manera más rápida de llegar a más clientes y ganar más Con ÉSICA Tú y tu belleza lo pueden todo